¡Hola! Genio entre los genios, mago entre los magos. Pero sobre todo ellos, gente ávida y deseosa de conocer, pero sin temor a perder la ilusión. Hoy vamos a hacer una magia curiosa, Pablo. Mira, vamos a explicar cómo obtener oro de una moneda de 5 céntimos. No está mal, no está mal. Necesitamos una chapita de refresco, ¿vale? Una botella. Extiende tu mano, Pablo. Extiende tu mano. Vamos a colocar aquí la moneda en tu mano, que se ve bien, y la chapita también. La moneda en la mano y la chapita encima. La gente no sabe que las manos tienen unos detritus que generan unos liquidillos que en cuanto se pone una chapita encima se evaporan y transforman la moneda de 5 céntimos en una pepita de oro. ¡Qué cosa, ¿eh? Pero me lo has hecho en la palma de tu mano, Mr. Google. Pero, Dios, ¿y esto lo vas a explicar? Esto lo podemos explicar. Mucha gente habrá sospechado o intuido que esto puede ser con una moneda que se transforma en una pepita. No, 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 la moneda está aquí. Yo utilizo una pepita de oro que puede ser falsa. Utilizo una moneda. No es necesario que sea de verdad. Una moneda de 5 céntimos y una chapita con un imán. De modo que al ponerla se queda pegado. Tengo aquí preparado porque diréis, ¿cómo puedo poner yo el imán en la chapita? Lo que hay que hacer es quitarle esa parte blanca que tienen las chapitas. Ponéis un imán, ¿veis cómo queda clarísimamente? Ahí está. Y se ve perfectamente. Se pone aquí y queda pegada. De hecho, luego para sacarla hacéis así. El otro día, hay que acordarse de sacarla, el otro día yo lo hice, no saqué las monedas de dentro y me quedan todavía monedas dentro. Pero bueno, están ahí dentro. ¿Y si? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Podemos hacer con la chapa, Pablo? ¿Qué no podremos hacer con una botella entera? Pues ahora mismo ya me creo lo que me... Déjame una moneda de 2 euros. ¿Tú te crees que el hormigueros es gratis? No, hoy hay que pagar. Una moneda de 2 euros. Voy a intentar meterla dentro de la botella. ¿La puedo meter por la boca o por el culo? ¿Por dónde quieres que la meta? O por el culo. Ya sé que es absurdo hacerte esa pregunta, pero bueno, ahí va. ¿Vas a meterla por el culo? Sí, sí, sí. Una. Dos. Espera. ¡Tres! ¡Tres! Se ve ahí como queda. Ahí está, entre la gente, ¿cómo la ha metido? Si mi dedillo no alcanza a tocarla. Está la gente ahora en YouTube parándolo diciendo hay una fisura, hay un no sé qué. Yo lo explicaré en mi blog, pero mira, mete el dedillo, a ver si a ti te llega la mano al dedo, te toca, la puedes tocar, la puedes... No, no, no llegas prácticamente a tocarla porque es imposible. ¿Por qué es imposible? Mete el dedo, mete el dedillo. Mete la nariz si quieres. Ahí está. No, no, no. Vamos a intentar sacarla. La suelta porque es chica. ¿Cómo? Mediante la calcetinización de la botella. Eso es un proceso que se hace muy sencillo. Yo cojo la moneda, la ves ahí, y hacemos una, dos, tres y... ¡Ah! Pero tócala, analízala, mira que es tu moneda. Tócala, analízala, muérdela, muérdela, muérdela para que veas que no tiene eso. Ya sé, truco, le has vendido el alma a Satanás para que te dé poderes. Claro, es así. Vamos a hacerle una vez más, vamos a intentar meterla. Hay algo en mis manos, nada más. La moneda, nada más. Hay algo en mis manos, nada. No, me estoy cabreando porque no entiendo nada. Mira, una, dos y... ¡Tac! ¿La ves ahí? ¿Pero la ves ahí dentro? ¡Eh! ¡Claramente! ¡Madre mía! ¡No te entiendes! Vamos, ya te lo he dicho, es la calcetinización de la botella. ¿Pero por qué la calcetinización? Porque yo hago así y la botella es como un calcetín. Es decir, si la quieres sacar hay que dar... Se da la vuelta, se vuelve de la vuelta. Sí, sí, mira, la vamos a hacer. Una, dos y... Ahí está la moneda, a la vez. Quiero que se vea bien la moneda. Un, dos, tres y... ¡Eh! Pero espera, porque la botella se ha dado la vuelta. Puedes tocar la pegatina y verás que ahora está ahí dentro. ¡Analiza la moneda, analiza la moneda! ¡Ya lo que quieras! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!